Señor, gracias por permitirme cantarte ¿Sabes? Mi voz y mi vida son para ti Tú has venido a la orilla No has buscado a sabios ni a ricos Solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espada Tan solo renes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Tú, pescador de otros lagos Sonriendo has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar